Querida hermandad de la Santísima Virgen de la Estrella y del Señor de la Salud, como es obvio, me estáis escuchando desde nuestro archivo diocesano, estoy en la gran sala de pergamino. Tengo en las manos una de las reglas más antiguas, en pergamino también de la hermandad de Guadir, documento bellísimo y precioso, con sus 500 años de existencia. Y se me ocurre, quizás en este día en el que tendríamos que estar celebrando nuestra función principal, proclamaros como la principal función de nuestras cofradías es ser santos. No le temáis a la santidad, ser santos y seréis felices. Ser santos al estilo de Cristo, copiando su modo de sentir, su modo de vivir, copiando su manera de ser para que sus pensamientos y sus sentimientos no lleguen a sus mismos comportamientos. Estaremos así viviendo en plenitud las reglas. La regla principal de toda hermandad, como la de toda la Iglesia, la de la cofradía universal que es la Iglesia, no es ni puede ser otra que no sea el amor. Quererse, respetarse, amarse, desvivirse unos por otros, perdonarse. Chico, eso es esto. La regla regladamente llevada a cabo en la experiencia personal de cada uno de nosotros. El testimonio del Santísimo Cristo de la salud, al que le imploramos salud para todos los enfermos, especialmente para los que estén más graves en estos momentos. Y ayuden a que todo esto no sea un modo teórico, muy antiguo, muy venerable, incluso muy bello, sino un modo, además de antiguo, venerable y bello, práctico y concreto de vivir el amor a Dios y a los demás. Con mi mejor bendición, Manuela Mezco.